Hola, mi nombre es Ian Balta y participé del taller Vive tu propósito de la Universidad Continental. Bueno, fue una experiencia maravillosa. He tenido cuatro grupos de jóvenes que esperan un futuro universitario, un futuro tecnológico y están abiertos al cambio, están abiertos a reconocer que hay muchas cosas que tienen que incorporar, competencias, valores, destrezas. El taller me pareció muy divertido y salí muy motivada, fue una bonita experiencia. A darme cuenta de que me gusta más ser una líder en todo lo que hago. Cómo tengo que hablar, cómo sentirme con mi carrera. Me pareció muy bueno e interesante. Me ha resultado interesante también esta charla. Además de motivar, me ha inducido a querer entrar también en esta universidad. Lo interesante de todo esto es que ellos tienen en la Universidad Continental una caja de herramientas en orientación vocacional que los puede ayudar a concentrar ese cúmulo de competencias, ese cúmulo de habilidades y destrezas, de dones y talentos para de una gama de profesiones poder elegir la correcta, en donde ellos puedan ser excelentes. A mí me parece la Universidad Continental una buena universidad. Y bueno, la Universidad Continental me parece una gran universidad de las mejores en Huancayo. Me parece una buena universidad, mejor que las de Lima. A los jóvenes yo les aconsejaría que se informen muchísimo, que escuchen. Si ellos tienen una carrera en mente, que busquen profesionales de esa carrera, que les cuenten, porque los profesionales de diferentes carreras nos desenvolvemos en varios campos del quehacer profesional. Yo creo que en la universidad hay un gran bagaje de información para cubrir esta expectativa. Así que a todo el mundo que esté interesado en su futuro, en su profesión, le invito a que venga a la Universidad Continental para ingresar, porque aquí hay muchas oportunidades.